Si ya se lo adelantábamos, Aldo y un servidor, hay una buena noticia que ojalá traiga beneficio a todos los poblanos en lo económico y en lo anímico. El gobierno del estado decreta permitir la apertura total de cualquier tipo de negocio, de cualquier tipo de empresa, es decir, se eliminan las restricciones que estuvieron aplicando en los periodos más duros de la pandemia. Antes de ir con Aldo Hernández, la reflexión que le quiero hacer. Al permitir esta reapertura, el gobierno no está admitiendo que la pandemia ha pasado, no, de ninguna manera. Simplemente es la posibilidad de reactivarnos en lo económico en la recta final de este año, de este último trimestre del año. Los últimos trimestres son momentos importantes para acelerar el paso, para hacer cosas, para poder vender más, para poder reactivarnos. Pero la única manera de lograrlo, sin que corramos el riesgo de volver a entrar en una espiral de contagios, es siendo prudente. Usando el cubrebocas, manteniendo la distancia, siendo muy responsable, vacunándonos. Todavía faltan 400 mil chavos por vacunarse, que empezarán a ser vacunados a partir de este viernes. Así es que el éxito de este proceso de reapertura, créanme. Y yo deseo que usted reflexione en este tema, porque el éxito depende sólo de la prudencia y de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Te saludo, Aldo. Buena tarde. Voy contigo. Buenas tardes, Juan Carlos. Es correcto. Esta mañana desde el Estado hubo un importante anuncio, acompañado de un decreto que marcará el rumbo de las actividades económicas relacionado a las medidas sanitarias en el Estado. Esto te platico a continuación. Mucha atención. Se reabren en su totalidad las actividades de los giros que movilizan la mecánica económica en el Estado de Puebla. El decreto que hoy se publica en el periódico oficial del gobierno del Estado establece que se reanuda toda actividad económica, comercial, social, cultural y religiosa con un aforo del 100% y podrán operar hasta las 2 de la mañana. El nuevo decreto permite la apertura de establecimientos dedicados a vender bebidas alcohólicas por copeo y en envase abierto, como los centros nocturnos, bares, botaneros y cantinas, que hasta ahora permanecían cerrados. Podrán funcionar siempre y cuando privilegien usar terrazas y espacios al aire libre. También volverán las actividades o eventos de concentración masiva, religiosos como las fiestas patronales, los de tipo cultural, de espectáculos, conciertos y deportes, en apego al horario permitido en sus permisos de operación. Aquellos que reúnan a más de 300 personas deberán de validar protocolos y hacer pruebas COVID al 10% de asistentes. En el caso de sectores como el industrial, en cualquiera de sus ramas, ahora podrán trabajar con el 100% de las plantillas laborales. El resto de sectores y establecimientos comerciales funcionarán de acuerdo con aforos y horarios que estén dispuestos en sus permisos de operación. Toda actividad deberá contar con un protocolo sanitario que mínimamente contemple el uso obligatorio del cubrebocas, la habilitación de sentidos de circulación para entrada y salida, el promover la sana distancia y el desinfectar constantemente las superficies u objetos con las que las personas tengan contacto. La reapertura total de actividades decretada desde el miércoles en Puebla ocurre tras la reducción del índice de contagios de COVID en la entidad. El panorama epidemiológico del estado indica que cinco de sus regiones están por el momento en semáforo amarillo, en tanto la región centro de Puebla permanece en color naranja. De la semana inmediata anterior, ya hace 10 o 12 días, ya el descenso de esta curva epidemiológica, junto con todos nuestros indicadores, nos dice que vamos ya a tener o muy pronto un control, digamos, hospitalario, no de la pandemia. Las acciones de vacunación que estamos a todo vapor nos va a dar la oportunidad de la apertura económica total. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, hizo hincapié que el éxito de esta medida se basará en la responsabilidad de los poblanos. No podemos seguir parados, todos tenemos que cuidarnos. Es la decisión tomada, es el decreto, la apertura total. Puebla va a la apertura total. Puebla necesita la apertura total. Puebla puede vivir en la apertura total. En Puebla nos vamos a cuidar para mantener la apertura total. El mandatario estatal también aclaró que en caso de que exista un retroceso respecto al avance o comportamiento del COVID en Puebla, se tomarán las acciones de contención que sean pertinentes. A Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. Juan Carlos, justo este último punto será crucial tras esta determinación. Los poblanos no debemos confiarnos, hay que seguirnos protegiendo porque a final de cuentas es por nuestro propio bien. Es el reporte, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Aldo. Buenas tardes. Gracias, Aldo.